Mucho de qué hablar, mucha controversia. Continuamos con el chisme y la controversia porque Alexander Hacha, el hijo del cantante Emanuel, actual director del reality mexicano La Academia, para los que nos ven fuera de México, él es en este momento el director, un director que en múltiples ocasiones durante los últimos meses del proyecto ha sido ridiculizado principalmente por Lola Cortés, por esta actriz de teatro musical. Quien lo ha ridiculizado sin parar. ¿Por qué? Porque este director fue un director que no se comprometió tanto, porque no tiene el carácter, porque no tiene la capacidad para ser el director de esta academia. Y entonces ayer se volvió viral, que fue a montarle una canción a Andrés, el participante de Sonora México, y resulta que le dice, es que tú, o sea, le daba, miren, palabras más, palabras menos, porque no quiere, el público no es tonto y la gente no manipula. O sea, él dice que tergiversaron lo que dijo, no es cierto, no se sacó de contexto. Él, palabras más, palabras menos, le dijo, tienes mejor voz que Nelson, que el participante de Guatemala, le dijo, tienes mejor voz, porque las voces de barítonos como Nelson no triunfan en el medio musical. Eso fue lo que le dijo. Él dice que no, que los otros... Entonces ahí está el video, ¿no? Está el video. Y todavía lo quiso defender Andrés, dijo, no, pero es que Nelson sí llega a un tiempo, no se alcanza. No, pero no canta como tú, que no sé qué. Sí, porque tú te acuerdas... Y el otro maestro que estaba ahí también lo apoyó. ¿Tú te acuerdas que este Andrés babiaba el fin de semana cuando veía cantar a Nelson? Sí. Babiaba, literal, cuando estaba cantando... Pero pues yo creo que babiaba por otra cosa, porque la canción estuvo bien equis. No, pero Nelson canta padrísimo. Canta bien chilo. Lo sé, pero lo suyo es como le dicen ahí, lo alegre, lo movido, el reggaetón. Las canciones románticas no son para él. Pues mira, resulta que eso le dijo Alexander, se hace viral, se empieza a hacer el escándalo en redes sociales. Y entonces después Alexander tiene que subir un video para decir, dispensenme, discúlpenme, no dije eso. La gente lo entendió mal. No, no lo entendimos mal. O no te sabes explicar, que es una cosa. No te comentaron mal, dice. Ajá. O no te has dado cuenta a veces que puedes llegar a ser una persona... ¿Cómo te puedo decir? Siento que a veces sus comentarios son muy desafortunados. Siento que no piensa mucho lo que dice. Este, a veces, por ejemplo, me parece que ha sido grosero con Yair. Sí. Yo lo he sentido grosero. Yair le ha contestado feo. Se ve que no se llevan tan bien. Entonces, Alexander es como el clásico junior del privilegio, porque vivió en el privilegio, nació en el privilegio, sigue en el privilegio y desde el privilegio habla. ¿No? Es así de simple. ¿Para qué nos vamos a complicar más? Es un niño bien, junior, como director de una escuela.